Dos cosas previas. Una es, cuando nosotros hablamos de ovitrampas, nosotros lo que hacemos es dejamos en los domicilios de las personas unos recipientes de plástico negro, que son como el que te estoy mostrando acá, unos recipientes de plástico negro con una tirilla de papel parecido a filtro, que esto es, dejamos en todas las casas, esto se levanta semanalmente y esto es lo que pasa al laboratorio que ustedes vieron ahí. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que los mosquitos pongan los huevos en las paredes del recipiente, en estas tiras de papel y nosotros después contamos la cantidad de huevos que encontramos en la tira de papel, vemos si el huevo es positivo o negativo y las contamos a la cantidad de huevos. Eso nos da resultados, nos permite saber no solo la cantidad de huevos, sino en qué periodo del año aparecen. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros hoy? En los años anteriores empezaban a aparecer aproximadamente en la primera quincena de noviembre las primeras trampas positivas, que es lo que nos está pasando a nosotros este año, que es la imagen que yo le tengo en la computadora, nos empezó a aparecer las trampas positivas en la segunda quincena de octubre, o sea que se adelanta 15 días a los que históricamente nos viene sucediendo, no solo en Tacuarembó, sino en el país. Eso nos prevé hoy, al día de hoy, que la cantidad de criaderos de mosquitos positivos son a esta altura del año más de un 20% más. Esto exige tener mayor precaución y aplicar todas las medidas de cuidado que es lo que hablaba el doctor y lo que hablaba Alicia. Esto era bien importante destacar y la otra información que teníamos era el mapa que les presentamos. Nosotros las 90 trampas las tenemos distribuidas en toda la ciudad. Nosotros lo que marcamos en ese mapa son las trampas que nos dieron positivos a partir del mes de octubre, a partir de la segunda quincena de octubre, que si ustedes ven, están muy distribuidas por toda la ciudad. Esto quiere decir que las actividades, la prevención, no podemos definir una zona específica o un barrio específico, sino que la actividad de prevención tiene que ser en todos lados, en toda la ciudad, porque la distribución que estamos viendo al día de hoy es muy homogénea en toda la ciudad. Nos obliga a tomar medidas desde las diferentes instituciones que componen el comité de emergencia, pero estas medidas sin compromisos personales dentro de cada uno de los domicilios son medidas que apalian la situación pero no terminan de solucionar. Entonces este rol que tiene la prensa en esta instancia de comunicar, de difundir y de mostrar imágenes también nos ayuda mucho a la que son informar las medidas de prevención. Gracias.